¡Llora! ¡Ande le puedes ser! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Ahí está! ¡Todos, todos! ¡Fortunado de esta noche, mi chiquito! ¡Todos, todos! ¡Feliz! ¡Fortunado de que vamos a ganar un dos pavos! ¡Muevese, muevese, 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 mi hermano! ¡Ala, ay, 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 ay! ¡Y es adelante, adelante, muchachos! ¡Esa zapatiela, esa zapatiela! ¡Que se vea la voz de esa noche, mi hermano! ¡Y levante la polvadera, mi hermano! ¡Levante, levante la polvadera de esa noche! ¡Esa zapatiela, levante la polvadera de esa noche, mi hermano! ¡Y eso, bailando, y bailando, y hermano! ¡Avíete, sí, un chorro! ¡Avíete, sí, un trago de tequila, primito! ¡Ven para, chiquitín! ¡Ven para, chiquitín! ¡Y vuelan los 11! ¡Y eso, bailando, bailando, mi primo! ¡Ese vez se ha quedado los muchachos de Tula, Tamaulipas, esa noche, mi hermanito! ¡Enri, enri, enri! ¡Ahí fue los muchachos de Juana, va! ¡Está bien grabando siempre los mejores eventos! ¡Juan, va! ¡Aví de fotografía! ¡Ahí le mandamos el saludo, mi hermano! ¡Eso, córrele, córrele, no se quede, hermanito! ¡Y ahí fue los muchachos de los jóvenes, escuelas y caballos! ¡Ahí le mandamos saludos, viejo! ¡Fúrla, se fúrla, se fúrla, se fúrla, se suavecito, suavecito! ¡Bien pa! ¡Fúrla, se fúrla, se fúrla! Y eso muchacha, bailamos, bailamos, son partieles, son partieles, me invito. Y eso es todo, me invito. Fuerte, fuerte el aplauso, que se suche. Ahí para todos los caballeros y hermanos, chisquis también, antes y después. Fuerte el aplauso, mi hermanita, ahí estamos. Esta noche solicitamos la presencia de todas las solteras, todas las solteritas.